Hola a todos y a todas, espero que estéis todos genial. Hoy por fin os puedo traer la reseña de un manga porque hace ya no sé cuántos meses, muchísimos meses, que no hago una reseña. Sí que hago primeras impresiones, pero reseña, reseña, no. Y es una obra que más o menos leí hace una semana por ahí, y en el Insta, en los Insta Stories, puse una foto de la portada del manga y dije me ha gustado pero ha sido un poco maquiavélico, y es verdad. Y después de subir esa foto subí una encuesta por si queríais que hiciera esta reseña y pues casi todo el mundo que votó, votó que sí, así que voy a hacer la reseña. Ya lo habéis visto en el título y en la miniatura de la obra que os voy a hablar, pero bueno, es una obra de Hina Sakurada que se llama Flores Sangrientas, que aquí está licenciado por Ibrea, y ya lo dije en el vídeo de las compras en el Salón del Manga que esta obra siempre me había llamado la atención por el tipo de portada que es, que lo quería leer pero nunca me había dado el paso para leerlo. Y en el Salón del Manga vi este tomito único y pues lo voy a coger y me lo voy a leer. Y es un tomo único y tiene tres historias, tiene la historia principal y dos extras, digamos, como dos spin-offs. Y también deciros que es un soyo, que yo la primera vez que tuve este manga en mis manos y no lo había leído, no sabía si sería un soyo, si sería algo gore, dramático. No sabía lo que me iba a encontrar porque el título con esta chica que el dibujo es muy guapo, el dibujo me gusta mucho, pero ahí con un poco de cara de loca. Y el título, Flores Sangrientas, os digo en serio que no sabía lo que me iba a encontrar. Pero ya os lo he dicho, que siempre me ha llamado la atención y pues, un día tenía que caer. Y como siempre, las reseñas que he hecho, os voy a decir su argumento y después mi opinión personal y no sé si voy a hablar un poco de spoilers, pero ya os avisaré. La obra de Flores Sangrientas trata sobre la protagonista, que es esta de la portada, que es Kako, que siempre viste de una manera como de una loli porque su hermana le gusta mucho esta ropa y ella pues también se la pone. Y Kako, la protagonista, hace de modelo para su profesor, el de Bellas Artes, que es pintor y estas cosas, que se llama Enjo. A todo esto decir que obviamente Kako está enamorada de su profesor, Enjo. Y haría lo que sea por él, está súper enamorada y siempre se ha querido confesar, pero tiene miedo de que la rechace, pero también tiene miedo de que la acabe odiando por ser como una molestia y algo así. Y como en todos los soyos os podéis imaginar que ella se acaba declarando a su profesor, a Enjo, pero su profesor la acaba rechazando porque su profesor está comprometido, tiene una prometida. Y la protagonista, Kako, está súper triste, no se quiere rendir, quiere hacer lo que sea por el profesor. A veces ya puede parecer un poco acosadora. Es como que su amor es tan grande pero que está como obsesionada, tiene como una obsesión, amor, ahí que no sabe cuál es el límite. Y un día ella quiere hablar con él para aclarar las cosas, pero el problema es que va a ver a su profesor besándose con la mejor amiga de Kako. Después de haberos hablado del argumento, ahora vamos a comentar un poco algunas cosas que me impactaron de la obra o algunos puntos y mi opinión personal y si lo recomiendo o no. A ver, como os he dicho, yo iba con expectativas de que no sería un típico soyo. Yo pensaba que habría cosas gore, pero no hay cosas gore. Y su argumento parece un típico soyo, sí. Es verdad, yo cuando me lo empecé a leer dije, vale, es un típico soyo, es un tomo único, en nada se va a arreglar. Y en verdad es así, al principio y al final cumple los requisitos de un típico soyo, pero el desarrollo, yo creo que el desarrollo no. A ver, que sí, pero hay cosas que es como que te quedas impactado. Es todo muy maquiavélico, en serio. Al principio que veía que era un típico soyo dije, bueno, de momento es típico soyo y ya está. Pero había expresiones de algunos personajes un poco creepys, un poco raras, y era como... era muy raro, en serio, os dejaré imágenes por aquí. Es que eran súper raras sus expresiones. Digamos que la parte donde ya hay cosas extrañas y maquiavélicas y espeluznantes es después de que el profesor rechace a la protagonista a Kako. Es después de ese momento y cuando hay el beso entre el profesor y la mejor amiga de Kako. Ahí la locura se apodera de uno de los personajes y creo que evidentemente sabréis cuál es. Es que la protagonista va a llegar a sentir como envidia, rencor, en plan, besas a mi mejor amiga y a mí no me quieres, yo que me he confesado. Y hay expresiones de la protagonista que te quedas como, ¡qué miedo verás! Que está súper enamorada, está hasta los huesos de él, a veces ya es un poco obsesión, pero bueno. Y que haría lo que sea por él y para que él solo la vea a ella. Y a ver, en la historia hay cosas que hace la protagonista que están mal, que no son coherentes, que así no se hace, esas cosas no se hacen. Pero aparte de eso, me ha gustado la historia, me ha gustado bastante. Es como que te quiere transmitir un mensaje de no rendirte de la persona que quieres, luchar por esa persona que te quiera o que cambie de sentimientos, de una manera que está mal, porque está mal, pero yo creo que es este el mensaje que quiere transmitir esta historia. Y bueno, que con lo que os he dicho, la historia me ha gustado bastante, ya lo he dicho, pero los personajes han sido un poco diferentes. He tenido relación de amor-odio, a un personaje he tenido odio, a secas y ya está. Que los personajes es como que a veces te fías de ellos, a veces no, por las expresiones que dibuja la autora, que son... que te dan un poco de mal rollo. A mí se me ponían los pelos de punta y todo. Y a ver, por parte de la protagonista, Kako, al principio que se veía súper dulce, súper mona, que estaba enamorada. Y luego que se le va un poco la olla y que hace cosas que no están bien, es en plan, ¿pero qué haces, loca? Eso es lo que me chocó de ella, pero tampoco me ha desagradado del todo. Sino que yo creo que la autora también lo que quiso hacer es que no sea siempre el chico el de la iniciativa, que sea la chica. Porque los típicos hoyos siempre es la chica súper tímida y el chico que lo hace todo, ya sea manga smooth o sin smooth, que lo hace todo el chico. Que tampoco es que me haya molestado, pero me impactó. Y bueno, el personaje del profesor de Enjo tampoco es que me acabase de fiar del todo de él porque era en plan, a mí eres súper amable con la protagonista, pero tienes una prometida y te besas con la mejor amiga, que aquí no voy a entrar en spoiler porque esto es la bomba, es una guinda del pastel y no os lo voy a decir. Pero es eso, que el profesor al principio era en plan que juega con la gente y que tampoco me acababa de gustar. Pero luego sus expresiones cambian y le cojo más aprecio, pero que no me fiaba del todo. Y luego tenemos a la mejor amiga, luego tenemos a la mejor amiga de Kako que se llamaba Yui, Yui o algo así, no me acuerdo. Esa no la soporto, es una loca, no me cae bien, ¿vale? No me cae bien. Si la protagonista ya se le va un poco la olla, la mejor amiga ya es de esas que... Que se vaya a hacer puñetas. No quiero comentar, es que no me ha caído bien la mejor amiga. Bueno, mejor amiga. Y bueno, que eso, que los personajes, pues... Ahí están, a veces me fiaba de ellos, a veces no. Y al final de la historia, pues no voy a entrar en detalles, si no ya os chafo toda la historia. Es tomo único y después hay dos historias, así que la historia tampoco es que sea muy larga. Y pues sí, el final ha ido muy rápido, pero me ha gustado. Y después de contaros esto, os voy a explicar un poco por encima las dos historias que hay, porque hay una que me ha gustado más que la historia principal. Hay tres capítulos, que es la historia principal y luego hay Beautiful Wall y los sentimientos de Yori, que Yori es la hermana mayor de Kako. Y bueno, de estas historias os tengo que decir que la que más me ha gustado es la de Beautiful Wall, que es súper cortita la historia, pero me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Esta historia extra va de un demonio que siempre que ve a personas, a ciudadanos del pueblo, habla con ellos y se les escapa el futuro que tendrán. Y la gente se asusta y le llama el demonio o algo así y no les gusta y no quiere acercarse a él. Y él es súper amable, súper majo, quiere ser amigo de alguien, pero siempre está solo, hasta que un día va a ver una chica que es pelirroja con los ojos verdes, que va a ir al bosque, lo encuentra, y en vez de asustarse empieza a hablar con él. Entablecer una amistad súper bonita y en esta historia se ve más el mensaje que se quiere mostrar, que es que no juzgues a una persona por su apariencia. Y por eso me gusta tanto esta historia, es que es súper bonita pero trágica. Es súper trágica. No os voy a decir el final, pero me quedé como... Pero bonita. Trágica pero bonita a la vez. Y es la que más me ha gustado de este tomo único. Y la otra historia son los sentimientos o pensamientos de Yori, que es la hermana mayor de Kako, la protagonista. Habla un poco de los pensamientos de ella hacia la sociedad, el rechazo que la sociedad le da a ella, el punto de vista que ve toda la situación de su hermana, de Kako, y pues me ha gustado bastante también. Ahora toca decir si la recomiendo o no, y yo ya sabéis que soy muy subjetiva, yo no soy objetiva, y sí que os la recomiendo. A ver, no os la recomiendo si sois personas sensibles o que os afectaría esto, o que no estáis acostumbrados a que algo sea típico y luego la trama gire muchísimo y que se vuelva todo muy raro o que los personajes algunos se vuelvan un poco locos a veces. Pero si os gusta a veces que haya bastante drama o tragedia y que no sea siempre el típico soyo, pues sí que os lo recomiendo. Así que nada más, esto es lo que os quería comentar de Flores Sangrientas. Ya os lo he dicho, era un tomo único que siempre me había llamado la atención por el tipo de portada, por el título, no sabía si sería un soyo o algo extraño, y ha acabado siendo una mezcla de estas cosas y está bastante bien. He intentado que las cosas fuertes que no os esperáis, no decirlas para que si leéis esta obra no os esperéis lo que vaya a pasar. Y pues nada más, esta ha sido la reseña que he querido hacer. En los comentarios, como siempre ya me diréis si os habéis leído esta obra, si no, si os la habéis leído, qué opináis de ella, si os ha gustado o si no. Si también os ha gustado, como a mí, esta historia que hay, que es muy bonita y dramática y trágica a la vez. Y pues este ha sido el vídeo de hoy, y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!